Música Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la negra chula a bailar Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Yeah, I'm here with all my hands make all the black people What a dance doing with you, all the black girls I'm here with a little skirt, can't think I'm fine when you go to the dirt Move it all around, take me to the beat When you hear that song, gotta move your beat